...que nos dé flojeras, es de que hay que activarnos, hoy celebramos el Día Internacional contra el Cáncer, es importante decirlo, hay que atrevernos a movernos, hay que atrevernos a hacer algún ejercicio y sobre todo, hacer las recomendaciones médicas. Así es de que todos vamos a vivir el día de hoy una gran clase de Zumba, esa es la segunda edición, la vez pasada la tuvimos allá atrás, hoy nos acercamos más a la avenida Francisco Villa, para que también se anima más la gente que por aquí anda, hacer Zumba hace la verdad a la gente más feliz y sobre todo, fortalece el sistema cardiovascular. ¿Qué más? Todos, nos incluyendo todo el cuerpo completamente, formamos todo el ambiente, se va a ver más feliz, se va a ver más contentos, se pone de buenas, todos, todos son maravillosos haciendo Zumba. Aquí están sus instructoras, un fuerte aplauso para todas ellas que hacen el esfuerzo diario. Aquí estuvimos con Mía, vamos a ver con Susana. ¿Qué hace la Zumba, Susana? Bueno, primero, te quita todo el estrés, bajas de peso, te diviertes, no sabes ni en este momento, pero estás bajando, te diviertes, está genial, te la recomiendo. Otra cosa muy importante que deja la Zumba son amistades, de aquí salen muchas amigas, comadres, y hasta cuñadas, y hasta compañeras de nariz, ¿verdad? Amantes. La Zumba, lo más importante, se te quita lo amargado. No, es una fiesta, la Zumba es una fiesta, y lo mejor, chicas, nos da una seguridad como mujeres que no tienen una idea. Luego dice el marido, ¿cómo has cambiado? Es la Zumba. Lo dice por experiencia propia, la doña. A mí me ha dejado una experiencia maravillosa, como mujer, como persona, y como dice mi compañera Susi, ahí te conoces personas maravillosas, que cuando a veces, de repente, dejas una plaza y dices, ¡ay, mis saludas! Las ves en la calle, y te ven con tanto gusto, te ven como una líder, que dicen, este, es lo máximo, maestro, ¿verdad, mis alumnas? Buenas tardes, chicas, yo quiero invitarlas a todas, a todas, a todas, a todas, a todas, a mis alumnas. Zumba es fiesta, es unión, yo de mi parte, he cambiado bastante, he sido más independiente, en muchos aspectos. Quiero invitarlos a formar una sola familia, Zumba con la rayada, todos, arriba del deporte, chicas. Buenas tardes. ¿Qué tal, chicas? ¿Listas? Muy precioso y salazar. Y estamos aquí para festejar esta gran fiesta, Zumba, todas juntas, todas unidas, divertidas, a sacar el estrés. Bienvenidas todas, y ya estamos listos a unos segundos para iniciar esta gran fiesta, Zumba. ¡Arriba la gallada! Porque ayudar al deporte, vale la pena. ¡Gracias, Cheo! Buenas tardes, chicas. Voy llegando, pero con todo. Bienvenidas, bienvenidas. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar a cada una de sus maestras, Zumba, la gallada. Muchas gracias, y a divertirnos, no hay más. Bienvenidas. Totalmente de acuerdo, bueno.